¿Su nombre y a qué empresa perteneces? Sí, buenos días. Soy el gerente de la empresa de transporte Zafigma. Mi nombre es Andrés Ayala, espíritu gerente de la empresa que he mencionado. ¿Hacia dónde llevan la ruta? Nuestra ruta cubrimos Huacho, Andahuas y Sayán. Bueno, ¿qué problemas han surgido acá justamente con esta empresa? Desde un tiempo de esta parte, no obstante estar ya judicializado, este tema de la licitación, en tanto que el alcalde Beto Barba, en forma abusiva y prepotente, ha anulado este proceso y ya terminó con lo que tenía que hacer. Administrativamente nada tiene que ver acá, pero sin embargo, señor, mire, acá hay un documento, hay una citación policial de la PIP, donde nosotros estamos denunciando penalmente contra el alcalde Beto Barba por abuso de autoridad. Tenemos la citación. Sin embargo, este señor continúa prepotentemente... ¿Por qué abuso de autoridad? ¿Qué es lo que ha pasado? Constantemente, como usted está viendo, me están enviando policías para erradicar mis vehículos. Ellos hablan de formalización, ellos hablan de ordenamiento de tránsito, pero vayamos ahorita para yo mostrarle aquí en la esquina cómo Beto Barba autoriza, cómo Beto Barba avala la informalidad, poniendo en peligro la vida de los usuarios. Vehículos que están aquí a la vuelta, que no tienen ni paradero, que está completamente prohibido a parquear en el frontis de un colegio. Este es un colegio. Este es un colegio. Y están utilizando como pared de un lugar donde no tienen ni licencia de funcionamiento. Entonces, ¿de qué ordenamiento hablamos? Los policías solamente vienen acá a molestarnos. Como usted está viendo, puede usted enfocar, ahí están los policías en tránsito. No, solamente es contra nosotros. Mira, al otro lado no están los vehículos, con tomado. Solamente es en esta cuadra, señor. Entonces, se deja entrever claramente que el señor Beto Barba nos quiere a nosotros. ¿Usted ha conversado con el gerente de transporte sobre ese tema? No, señor, porque siempre que vamos, al señor no se le encuentra, no nos quiere atender. No podemos conversar con el gerente de transporte. Ahora, ¿qué alternativa de solución o cómo van a actuar de aquí en adelante? Bueno, nosotros estamos esperando que el Poder Judicial se pronuncie sobre este tema. Bueno, pero mientras tanto, esto se va a seguir dando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la autorización para este frontis. Acá está la autorización para dos vehículos. Tenemos la licencia de funcionamiento. Ya, acá está la licencia de funcionamiento. Tenemos el último documento que hemos apelado, hemos apelado la pretendida anunidad de este lugar donde estamos parqueando. Sin embargo, la municipalidad no nos ha respondido. ¿De qué fecha es? Acá tiene la fecha, señor. ¿De julio de 2015? Claro. Y estamos en agosto, a mediados. Y no nos ha respondido. ¿Y cómo ocurre con las demás empresas que también hacen esta ruta? No, no ocurre, señor. Acá vamos a la vuelta y yo les voy a mostrar, por favor. Ustedes van a punchar allá, que como ese sitio es recontra peligroso, pero ahí están los carros, están los piratas. O solamente es acá, señor. En esta segunda cuadra, como usted lo puede ver. La tercera cuadra, José González, está lleno de carros. Está el Poder Judicial. Está la universidad donde se debe tener limpia esa arteria. Pero solamente acá. Ahora, ¿usted por qué cree que esto le está sucediendo justamente a su empresa? No sé, qué intereses habrá. No entiendo. No quiero presumir, no quiero hablar. No quiero exagerar. Solamente quiero mostrarle que el abuso es acá. El abuso es acá. ¿Les han puesto papeletas? ¿Les han puesto algún... Ayer pretendieron, vinieron los policías de tránsito, quisieron poner papeleta, pero al mostrarle yo estos documentos al policía de tránsito, estoy muy agradecido por los policías. Los felicito. Dijeron, al ver los papeles, les dijeron a la municipalidad, no, señor, yo no puedo poner papeleta porque aquí hay documento. Y no pusieron, se fueron. Acá hay documento, señor. Y no puedo hacer nada. Gracias. 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 ¡Gracias!